Digo también que Sancho Panza es el más gracioso escudero que jamás sirvió a caballero andante. Es a veces simple y a veces bellaco, pero cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al ciego. Yo no le cambiaría por otro, aunque me diesen una ciudad de añadidura. Y así le echaré de menos cuando se vaya a gobernar su insula.